Urovenezolanos, un espacio de encuentro para venezolanos inmigrantes en Uruguay. Hola, ¿qué tal amigos Urovenezolanos? Nos encontramos acá en la Plaza Independencia. Hoy, 29 de septiembre de 2017, se está celebrando la Marcha por la Diversidad. Bueno, vamos a entrevistar acá a algunos de los jóvenes que se encuentran en la Plaza Independencia disfrutando de la marcha. Pues bueno, vamos a ver qué impresiones tienen ellos de la marcha, porque están acá, qué nos quieren decir al respecto. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia, cuéntanos de cuándo vienes a la marcha. Es el cuarto año de Uruguay. El cuarto año, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo son las marchas acá? Porque nosotros lo empezamos o lo conocemos. Siempre es un montón de alegría, un montón de amor. La energía es divina. Cada año se suma más gente. La percepción de todo ha cambiado. La primera vez que vine ni siquiera dije que venía y esta vez mi mamá me dijo, quiero ir contigo. O sea, ha cambiado los últimos cuatro años, por lo menos que yo he venido. Es increíble. Ok, una pregunta. ¿Y cómo es la aceptación del uruguayo en general? O sea, ¿cómo ha tomado el uruguayo a esta ley, la receptividad de esta ley en la sociedad? En el legal estamos bien. En el general ha cambiado mucho los últimos años, en lo social, en la interacción, en el poder sentirte libre de contar y que te acepten. Pero queda un montón. O sea, se ha avanzado. Es mucho lo que falta todavía, pero ha avanzado bastante. Falta, pero vamos por buen camino. ¿Vos hay que nos diga su nombre? Catalina. Catalina, cuéntanos, ¿desde cuándo vienes tú a la marcha? Es el segundo año que vengo a la marcha y es tremendo, divino, hermoso. ¿Vienes con amigos, en pareja? No, siempre vengo con amigos, sí, acompañando. Vamos a hablar con un chico que nos acaban de decir que es su primer año en la marcha. Santiago. ¿Por qué decidiste venir? Porque me encanta la alegría que hay acá y además porque, sí, porque, nada, recién terminé de aceptarme como soy y estoy orgulloso y vine a festejarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!